En el norte están cerca de los dioses. Sus tierras están bajo la oscura sombra del caos. En una tierra de monstruos y hielo, donde no hay cosechas, ellos viven. Así he venido a guiar su brutal talento. ¿Por qué atacarnos entre nosotros cuando hay tierras en el sur listas para saquear? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!